Música Ok Música Música Se no la saca de agua Que saca de agua está el trigo Que allá les traigo estos versos Que le confuse a un amigo Pobre allá por su infancia Música Tengo a Moixi limpio vidrio Música Ingeniero L1 El afuero de mi amigo Calle Vines, Arizona Lo miran pa' ser seguido Te envié en el cuarenta Música Odiado de su familia Por esos hijos tan queridos Por ellos año adelante Y trabajando masín Orgulloso de mi gente Música Música Me gusta tener amigos Por donde quiera que él anda Aunque es hombre muy tranquilo Él no se asusta de nada Su pasión las avionetas Música Música Y traer muy buenas armas Música Música El compa Kini Y el nueve Cero tres y cero seis También está Benjamín Que es hombre de Moixalén Saludos a mis amigos En Juliakán En Juliakán los tres Música Eso es viejo Es la primera vez que lo canto A poco a poco alivien verá Sí, ok No te lo puedes ¿Qué le pareció? No te lo puedes